también de los delitos por los que podría ser extraditado a Estados Unidos, Ovidio Guzmán. En febrero de 2019, el gobierno de Estados Unidos ya conocer las acusaciones por narcotráfico contra dos de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, quien fue condenado por una corte de Nueva York por 10 cargos por tráfico de drogas. Los dos hijos señalados por el gobierno estadounidense en ese entonces fueron Joaquín y Ovidio. El Departamento de Justicia los acusó de haberse asociado para enviar cargamentos de cocaína, anfetaminas y marihuana a territorio estadounidense, operaciones que como parte del cártel de Sinaloa realizaron entre 2008 y al menos 2018. Ovidio es señalado además de ser uno de los principales traficantes de fentanilo a Estados Unidos. Ya en 2015, Ovidio junto con sus medios hermanos Iván y Archibaldo fueron incluidos en la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros, donde están aquellas personas y empresas acusadas de actividades ilícitas y a quienes se les prohíbe realizar negocios con ciudadanos o compañías estadounidenses. En 2021, el Departamento de Estado estadounidense ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información relevante que condujera a la captura de cuatro de los hijos del Chapo, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo, Joaquín y Ovidio. Los cuatro son miembros de alto rango, dicen las autoridades estadounidenses del cártel de Sinaloa y cada uno está sujeto a una acusación federal por su participación en el tráfico ilícito de estupefacientes, señala el Departamento de Estado. El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Cristóbal Castañeda, informó que Culiacán, donde fue arrestado Ovidio Guzmán ayer muy temprano, pasó una noche sin incidentes por lo que llamó a la población a retomar sus actividades cotidianas hoy. A través de Twitter informó que se ha tomado la decisión de que comercios y tiendas reabran luego de que ayer se informó que por los hechos de violencia en la capital del Estado cerrarían sus puertas por seguridad. Cito lo que dice el secretario de Seguridad de Sinaloa, hay que informar que no se han presentado incidentes durante el transcurso de la noche, consideramos que existen las condiciones para regresar a las actividades habituales, aún así se pide que si van a circular en sus vehículos lo hagan con los vidrios abajo si tienen polarizado. Se pueden reabrir tiendas y comercios. Las autoridades de los tres órdenes de gobierno seguimos en coordinación y mantendremos los operativos y patrullajes en la ciudad, expuso en redes sociales. Tras el operativo para detener Ovidio Guzmán, el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, informó en la mañanera que hubo 29 muertos en el operativo para detener Ovidio Guzmán, 10 militares y 19 presuntos miembros del crimen organizado. También hay 21 detenidos y 13 vehículos asegurados, además de que se destruyeron 40 unidades en los bloqueos, 26 de ellos blindados. Cito, las autoridades contabilizaron 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley y detuvieron a 21 personas asegurando fusiles Barrett, ametralladoras, 26 armas cortas, cargadores, cartuchos y 13 vehículos. 10 militares, haciendo énfasis de sus valores, perdieron la vida en el cumplimiento del deber. Hoy